Tú eres más falso que un hot dog sin ketchup ni pan. ¡Ya valió madre! Ambos son representantes del género urbano. Uno cuenta con conexiones a movimientos sociales de América Latina y otro participó en la escena paisa del hip-hop consolidándose con el pop. ¿Pero qué sucede con ellos? Las redes sociales se encendieron con el lanzamiento de una sesión musical de Residente junto al productor argentino Visa Rap. Pues en dicho tema, dividido entre capítulos, el puertorriqueño criticó fuertemente a J Balvin. Aquí te cuento cómo inició todo. ¿Cómo inició su pelea? La famosa pelea comenzó en 2021 por un tuit de Balvin en el que afirmaba que a pesar del rating que él y otros colegas generan, el género urbano no recibe el respeto que se merece. Porque damos rating, pero entonces nos dan todas las nominaciones y no nos dan nada. Por lo que hizo un llamado a sus colegas a boicotear los Grammy latinos, evitando asistir a la ceremonia del 18 de noviembre de 2021. Ante esto, Residente subió a sus redes sociales un video en el que refutaba las afirmaciones del colombiano, mencionando que este género siempre los ha tenido en cuenta. Recordó también que el año anterior Balvin estuvo nominado en 13 categorías, pero que en ese caso no pidió boicot alguno. Cuando te nominaron 13 veces, no ibas para los Grammy, pero ahí tú no pediste boicot. Por lo que infiere que la molestia se debe a haber recibido solamente una nominación. Artista más nominado el año pasado, no sé, me llevé uno. A sí mismo, criticó la pretensión del colombiano de boicotear unos premios que serán en homenaje al cantautor Rubén Blades. Y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades. Alguien que marcó la historia de la música latinoamericana y que escribe sus canciones y las siente. Y mencionó a Tego Calderón, a quien califica como un tipo real que escribe todas sus canciones. Nuevamente, infiriendo que Balvin no lo hace. Un tipo que a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente. El puertorriqueño finalmente calificó a la música de Balvin como un hot dog. Tu música es como si fuera un carrito de hot dog. Es decir, comida chatarra, que puede gustarle a la gente, pero que jamás será comida. O música de alta calidad, sobre todo porque él no hace sus propios hits. Que si tú no tienes lápiz, le tienes que bajar 20. Cabe destacar que en esta polémica de tweets y videos, estuvo a favor del colombiano Arcángel y en contra Jotuel, Residente y Don Omar. Opiniones divididas que solo enemizaron a sus fanáticos. J Balvin responde y contraataca. Muy al estilo de telenovela, el artista paisa no se quedó callado y de inmediato respondió con un respeto tu opinión. Y luego en su cuenta de Instagram posteó su tema Sally Perrea, con imágenes alusivas al altercado. Aquí J Balvin aparecía junto a un carrito de venta de hot dogs, viralizándose en redes sociales a través de curiosos diseños que incluso podrían convertirse en una marca. Y otra vez Residente respondió, indignado con la actitud del colombiano. Y se refirió al padre de este, pidiendo que se le enseñe valores, pues no todo en la vida es dinero. Dile que te enseñe valores, porque no todo en la vida es negocio. ¿Los artistas son amigos? Y entre estos dimes y diretes, parecía que al final las aguas se calmaron, pues Residente asistió a los premios Latin Grammy y Balvin reflexionó con respecto al boicot al verse solo en esa absurda idea. E incluso en diciembre pasado, afirmó que consideraba a Residente como su amigo y que cada uno tiene la conciencia tranquila. Sin embargo, en estos días el ex Calle 13 lanzó un video en el que reveló un próximo estreno en el cual habla del género y al final dedica unas palabritas a un colega, que recibió varias llamadas para no publicarlo, entre otros aspectos, pero que lo hará sin importar incluso que lo demanden. Amenazaron con demandar a mi sello si yo sacaba el tema. ¿Pero de qué se trata? Sí chicos, lo más esperado llegó este 3 de marzo, una sesión denominada Visa Rap Music Sesión 49, junto al productor argentino Visa Rap, en la que arremete una vez más contra su colega. Son 8 minutos con 36 segundos en los que acribilla a J Balvin. En su tercera parte titulada El Caballero de los Espejos, el puertorriqueño narra todos sus versos en contra del autor de colores, y lo llama desde racista hasta mentiroso, refiriéndose a muchas polémicas, entre ellas su distinción de afro-latino, el videoclip de perra que fue eliminado de YouTube, la utilización de autotune y playback en sus presentaciones, entre otros. Hoy son tendencia en redes sociales, y algunos famosos como Ricardo Montaner y el YouTuber eBay se pronunciaron al respecto. Por un lado, el venezolano hizo un llamado a la paz a través de Twitter, expresando, He visto con tristeza esta masacre innecesaria, dense un abrazo queridos. Mientras que El Español, espero caerle bien a Residente porque si me hace lo que le acaba de hacer a J Balvin, me voy a una cueva 7 meses. Pero bueno chicos, cabe destacar que J Balvin aún no se ha manifestado al respecto. Pero cuéntame, ¿esto significará el punto final a sus enfrentamientos? ¿Quién crees que tiene la razón? Déjame saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.